En la alcaldía de la ciudad de Miami, sesionó por primera vez la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista. En las palabras de apertura, el alcalde municipal Tomás Regalado remarcó el hecho sin precedente, dirigido a enfatizar y singularizar a los autores de violaciones de derechos humanos y otros desmanes cometidos en Cuba desde 1959 hasta la fecha. Aquí se derramaron las primeras lágrimas de los primeros exilados, aquí hemos desfilado por los presos políticos, aquí se han hecho misas por los fusilados. Miami tiene que ser la sede de este evento, es natural que lo seamos. En el hemiciclo del gobierno municipal resonó la denuncia de Jorge García, que prendió a 14 familiares, incluidos un hijo y un nieto, en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994. Y eso se da como se ha dado ahora, pues naturalmente uno se siente una parte satisfecho. La otra parte sería cuando veamos en el banquillo los acusados a todos los asesinos que nos mataron la familia. Uno tras otro mencionó a los responsables. Senén Casa Regueiro, general de división, que tenía a cargo el Ministerio de Transportes en La Habana, y a quien yo le digo que él fue el que dio la orden de hundir el barco, previa consulta con Fidel y con Raúl. El presidente de la comisión, el abogado mexicano René Bolio, dijo que la tragedia del pueblo cubano no debe enfocarse solo en las víctimas, sino desde un punto de vista más frío en los culpables. La audiencia coincide con los comentarios que ha formulado en La Habana la relatora de derechos humanos de la ONU, quien dijo en la capital cubana que desconocía la existencia de una oposición interna en la isla. La funcionaria Virginia Dandán eludió en La Habana pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos. Me parece un acto, primero, de cobardía o de absoluta complicidad. Yo le quisiera decir a la señora, que ojalá que nos escuche, que aquí le recolectamos todas las pruebas de que el gobierno que hoy la está recibiendo ha violado los derechos humanos, ha asesinado, ha robado, ha hostigado. Te la podemos invitar con mucho gusto para que conozca a las víctimas, para que conozca a sus familiares, para que conozca a los testigos de las graves tragedias en materia de lesa humanidad y derechos humanos que hoy se siguen cometiendo en Cuba y a los que no ha querido hacer mención, siendo, curiosamente, su trabajo. Desde Cuba, mediante un video grabado, llegó el relato del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, casi 20 años de prisión. Sufrió torturas en cautiverio. Los tormentos le ocasionaron un tumor testicular. Encuentro fantástico este esfuerzo de Justice Cuba y cualquier esfuerzo por adelantar la documentación de los crímenes de la dictadura cubana y, además, alertar al mundo de lo que ha pasado y sigue pasando en Cuba. En este caso, yo creo que este equipo va a poder llevarle a los ojos del mundo la realidad de las violaciones de los derechos humanos y, sobre todo, decirle a aquellos que están violando los derechos humanos en este momento, lo que tú haces hoy puede tener repercusión en tu contra mañana cuando ese régimen no te pueda defender. Creada en marzo último, la comisión está compuesta por 10 miembros, ninguno de origen cubano. Con una represión que es igual a lo que han hecho los nazis en Europa, porque el sistema de lo que estamos escuchando, de la represión, de la tortura, del sadismo que se hace en Cuba, que se tiene en Cuba, es igual, igual que hemos pasado en Europa hace 50 años. Todo lo que queremos es abrir los ojos de la opinión pública, que nada ha cambiado dentro de la isla a pesar de esas supuestas aperturas, sino que, todo lo contrario, en los últimos dos años se ha incrementado la represión hacia el pueblo cubano, las damas de blanco, a distintas congregaciones religiosas y que, sobre todo, eso es lo que queremos señalar a las víctimas, sobre todo, que son los verdaderos protagonistas, desgraciadamente, sobre todo también a los responsables. Buscan radicar expedientes legales en cualquier tipo de tribunal, incluso en una instancia creada ad hoc para crímenes del castrismo. Los cubanos libres tenemos esa obligación de decirle al mundo y a las generaciones futuras la verdad de lo que sucedió y de lo que sigue sucediendo en la Cuba de la dinastía castrista. Fue una experiencia única para algunos invitados de la sociedad civil cubana. No vale seguir diciendo el régimen en su carácter genérico, hay que poner nombres y apellidos, hay que poner rostros de las personas que están participando de todas estas violaciones. Es algo que es concreta, yo pienso que es la obstaculización de la actuación negativa y totalmente de masacre del régimen cubano. Entre posibles dependencias legales que podrían dirimir estos casos figuran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional o incluso tribunales nacionales de algún país o países de los que sean ciudadanos las víctimas. La próxima audiencia de esta comisión estaría pactada para agosto o septiembre del próximo año. La sede sería o bien en Washington o en Ciudad de México. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.